Una cosa es, ¿sabes? Ser esta p****ra y otra cosa es, puse el feminismo bien. A mí me quiere hacer una p**** publicidad de que yo me he traído a mujeres y la chingada. Y son tan incoherentes porque tiran tanta mierda. El nombre de Cristian Odal no solo se ha vuelto un referente para el éxito y para el talento, sino también para el escándalo. Por eso el artista ha tomado la decisión de dejar de hablar de su vida personal definitivamente, al menos con los medios de comunicación. Cristian Odal tomó la decisión de hablar directamente con sus fanáticos a través de sus redes sociales. Bien cabr**es, ¿me entienden? No usen el feminismo para esas cosas. Tras una serie de señalamientos que unos supuestos amigos de Belinda hicieron, asegurando que Cristian Odal le hacía mal física y psicológicamente a la cantante, el intérprete de Regional Mexicano no se quedó de brazos cruzados. Él dejó entrever que son grupos de mujeres y fanáticos quienes están haciendo esta polémica aún más grande, haciendo mal uso del feminismo. Una cosa es, ¿sabes? Ser estaf*** y otra cosa es como esas cosas, ¿entienden? A través de un video en vivo realizado a través de su cuenta de Instagram, Cristian Odal habló al respecto. Con sus propias palabras en ese video mencionó, Ahora me están acusando de ser un maldictador y qué gran mentira, son cosas bien cabr**as. No usen el término del feminismo para esas cosas. Usen el feminismo bien, con justicia, ¿entienden? Respeten a una mujer. Aunque las declaraciones del intérprete de ya no somos ni seremos, adiós amor, entre otras más, no fueron muy bien comprendidas por algunas personas, él siguió agregando que el respeto es indispensable para que exista una armonía entre las personas. Por lo tanto, Cristian Odal le pidió atentamente a todo el mundo que dejaran de inventarse cosas acerca de su vida. En especial por aquellas personas que siempre están ahí presentes en redes sociales, tratando de hacerle la vida imposible a los demás. Respeten, tienen talento, apoyen, no destruyan. Como si la controversia con Belinda no fuese suficiente, el cantante también retomó la polémica que existió. Con el vocalista de Grupo Firme, Edwin Kass, asegurando que ambos ya hicieron las paces. Cristian expresó que todo se inició por su inmadurez. Justamente en un determinado momento cuando le preguntaron ¿Con qué estrellas de la industria mexicana le gustaría trabajar? En ese mismo video, Cristian mencionó Me pasó con Edwin, pero yo ya hablé con ellos e hice las paces y todo. Yo le dije, bueno, sí, yo estaba muy inmaduro y estaba tan pendejo cuando me dijeron ¿Con quién quieres trabajar? Yo sí me sentía capaz porque me ha costado mucho colaborar con mis ídolos para que entiendan, mis ídolos en la industria del regional mexicano. Porque yo cuando empecé fue como el chamaquito que tiene talento. Pero después me pisotearon porque me vieron como competencia. En los últimos días, el nombre de Cristian Odal se ha vuelto tendencia en todas partes. Porque además de que se diera a conocer que el cantante ya por fin se tapó, el último tatuaje que tenía en honor a Belinda también surgió un gigantesco escándalo con su ex-suegra, la señora Belinda Schull. Y es que el último tatuaje que tenía Cristian lo tenía en un lugar extremadamente visible. Este tatuaje decía Utopía y se encontraba en la frente del cantante. Ahora en su lugar tiene una flor. De hecho, a través de una entrevista con la revista TV Notas, los artistas del tatuaje que taparon el tatuaje de Belinda dieron a conocer que ellos, mientras estaban trabajando con Cristian, no le preguntaron el verdadero motivo por el cual él se quería tapar la palabra Utopía con una flor. Simplemente concordaron en qué tipo de flor le harían en su frente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.